Ay, zorra autista. No usemos esta palabra para descalificar. En la Argentina, uno de cada 44 niños y niñas se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Esto no es una enfermedad, es una condición que no se puede prevenir y con la que se va a convivir toda la vida. El espectro es muy amplio, pero las principales señales de alerta son la falta de sonrisa social, no mirar a los ojos, tener retraso en la adquisición del lenguaje o reacciones inesperadas frente a estímulos sensoriales. La edad promedio en la que se diagnostica es a los 3 años, y si bien no tiene cura, la detección temprana permite desarrollar habilidades que mejoren la vida de la persona. Pero ¿cómo reaccionan los padres cuando reciben el diagnóstico? ¿Es posible la inclusión social? ¿Van a ser felices? Me acuerdo de los primeros momentos de sospecha de que Iván tenía algo diferente, fueron momentos de mucha angustia. La principal barrera del autismo son los prejuicios de los demás, que están acá, por eso son tan difíciles de sortear. Entonces, la invitación es que podamos cambiar esas miradas de prejuicios por miradas de posibilidad, mirar al otro con amabilidad, como nos gusta que nos miren a nosotros. Por supuesto que la inclusión social es posible, Iván trabaja hace 3 años en una empresa de comidas congeladas, es asistente de cocina, va con su acompañante terapéutico, las personas con autismo pueden ser parte. Muchas veces cuando una persona tiene una condición, se lo infantiliza, se lo trata como un bebé o pobrecito, y esto no ayuda a su desarrollo, a su inserción en la sociedad. Tenemos que tener siempre esa mirada de dignidad de la persona, de hablar como nos gustaría que a nosotros nos hablen. Y descubrí que con una condición también podemos tener una vida feliz. ¿Y qué hice? Puse todo ese dolor en movimiento y construí, junto a Soledad Sangronis, una fundación que es Brincar, para darle abrigo y orientación a tantas familias del país como la mía. El diagnóstico es un derecho de la persona, y nadie de nosotros es quien para diagnosticar a otro. ¡Gracias!